Sí, gracias, presidenta. Señor Herrera, este verano hemos conocido a través de la publicación de unas escuchas telefónicas realizadas por la UDEF una conversación del consejero de Fomento que entendemos no se ajusta al código ético de la Junta de Castilla y León. Dado que las explicaciones dadas en sede parlamentaria por parte del consejero son injustificables, ¿piensa usted cesar al consejero de Fomento? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Pues, señoría, radicalmente contrario a su opinión, quiero decirle que considero que las explicaciones del consejero de Fomento ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente el pasado día 5 han sido completas y correctas. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues, mire, todavía, presidente, su escueta respuesta, por esperada, no deja de ser igualmente lamentable. Y ya decirle que si usted no cesa al consejero, yo le pido que usted dimita. Fíjese, hoy es uno de los días en los que nos enorgullece poder traer a estas cortes la voz, la indignación, el hartazgo y el asco de miles y miles de personas que en esta comunidad no aguantan ni un segundo más el hedor a corruptelas del Partido Popular. Y es abominable y terrible que ustedes, que usted con su parca contestación, traten de normalizar ese tipo de comportamientos. Han hecho de las triquiñuelas, del compadreo con los poderosos, de las irregularidades y de las mentiras, su modus operandi político. Un modus operandi al que, además, ahora quieren dar patente de corso. Es penoso y es una auténtica vergüenza. Porque, amparando, justificando y tolerando este tipo de praxis, ustedes encarnan un sistema podrido hasta las entrañas. Con ese paradigma de la administración soy yo del consejero de Fomento, con ese despotismo enredado en esa conversación interceptada por la ODEF con uno de sus empresarios de cabecera, que, por cierto, hoy está en la cárcel. Una charla que nos causa sonrojo. Un diálogo sobre el cual, además, el consejero de Fomento ha mentido en sede parlamentaria. Porque, para justificar lo injustificable, esgrimió que una de las razones de esa llamada era que quería que una obra de la provincia de León se adjudicase a una empresa de León. Pues bien, hagamos dos consideraciones fundamentales y determinantes. En primer lugar, el consejero llama a un empresario que ni siquiera se había presentado, ni siquiera había concurrido al concurso para la adjudicación de esa obra. Cosa que sí que habían hecho otros 99 empresarios que, oh, qué casualidad, no recibieron la llamada del empresario. Pero es que, además, el consejero dice que una empresa en la provincia de León para una empresa de León. Pues bien, esa empresa tiene su sede social no en León, no en Castilla y León, sino en Madrid. Eso por no hablar del grotesco tono de la conversación interceptada por UDEF, que paso ahora mismo a referirles en parte de su conversación. Hablas con Julio González, dice el consejero, que es el jefe de Servicio de Conservación, que ya le vamos a decir que podéis venir preguntando por eso y que os dé todos los datos de adjudicación, el precio, pim, pam, para que hagáis una valoración y veis si os interesa. Y si os interesa, pues hacemos el traslado de la obra macho y adelante. Y ya como sumo de la desvergüenza ese, la Administración soy yo que espeta al consejero, al empresario, cuando es el empresario quien advierta al consejero de que lo que le está planteando es algo anómalo y irregular y que no tiene encaje legal. Es absolutamente repulsivo. Han quedado ustedes reflejados en estas conductas en un cuadro que bien podría ser el retrato de Dorian Gray. Porque detrás de su imagen, detrás de su fachada, de esos trajes, de esas corbatas y del pin de España en la solapa, ustedes albergan horrores. Eólicas, perla negra, sedes y embajadas en el exterior, trama de la enredadera, son el nombre de la infamia. Un negro rosario que mancha y abochorna a toda Castilla y León. Ustedes han mancillado y pervertido la política con ese la Administración soy yo del consejero como deleznable corolario de su acción de gobierno. Han parasitado a las instituciones, poniéndolas al servicio de unos poderosos de los cuales ustedes son mayordomos. No le veremos a usted, no veremos a nadie de su gobierno llamando a un albañil o a un mecánico o a un frutero o a un panadero para ofrecerle trabajo o su auxilio. Pero, sin embargo, sí se prosternan, sí se doblegan ante esos privilegiados de los cuales ustedes son simples marionetas menos peleles de los que mueven los hilos. Y le diré otra cosa. Si hubiesen puesto el mismo empeño, la misma diligencia y el mismo esfuerzo en preservar y salvaguardar los empleos de trabajadoras y trabajadores que en esta comunidad están siendo arrasados por multinacionales, que igual que han puesto interés en favorecer a determinados empresarios, otro gallo cantaría y quizás no habría miles de familias tiradas en la cuneta. El drama y el problema es que para ustedes el interés general es el beneficio y el lucro de una minoría. Y en esta comunidad estamos cansados de ver siempre la misma película. El padrino, granujas de medio pelo, toma el dinero y corre, las amistades peligrosas, uno de los nuestros. Y dirá usted que es la misma película porque siempre les votan, pero miren, los votos no limpian lo hediondo de sus habituales prácticas políticas. Y frente a ellas nosotros seremos inmarcesibles en nuestra lucha contra las corruptelas. Seguiremos trabajando todos los días para poder limpiar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente, al servicio de la mayoría social. Porque para nosotros, al contrario que para ustedes, las castellanas y leoneses, los leoneses y castellanos, las personas son los primeros. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Una vez más, señor Fernández, como nos tiene acostumbrados, a falta de argumentos de fondo, utiliza usted desmesuradamente la sal gruesa. Hombre, el momento de los pescados a la sal ha pasado con el verano y vamos a centrarnos fundamentalmente en la cuestión que su señoría plantea. Mire, del propio contenido y de la propia redacción de su pregunta resultan ya dos cosas que para mí quedan muy claras. En primer lugar, que no debió quedar su señoría demasiado contento del papel realizado por su grupo en la comparecencia del señor consejero en la pasada comisión. Cuando usted tiene que reproducir aquí algunos argumentos y además adobarlos con esa sal gruesa. Y, en segundo lugar, hombre, por fin, porque en aquella comisión desde luego no lo reconocían, de su pregunta se deduce que usted paladinamente reconoce que en el comportamiento del consejero no hubo nada ilícito. Ese comportamiento fue plenamente legal cuando su señoría centra esta cuestión y ya sabemos que desde la superioridad moral que siempre tienen las izquierdas respecto de la derecha, del plano de la ética. No ha hecho ninguna referencia porque usted lo sabe, porque usted es consciente que es un comportamiento, una actuación del señor consejero que se inscribe plenamente en las consideraciones, en las previsiones de la ley de contratos del Estado. No podía ser de otra manera, porque como también sabe perfectamente su señoría de esa conversación que se graba en el marco de unas conversaciones en relación con hechos que nada tienen que ver, que están siendo investigados judicialmente y que nada tienen que ver con el comportamiento y con la actividad pública del consejero, no se ha deducido ninguna consecuencia, no ha habido ningún tipo de investigación, no se ha seguido ninguna otra actividad policial o judicial, no se ha pedido ninguna documentación, no se ha pedido que declare el consejero. Luego, como usted no puede realizarlo en el plano de lo estrictamente legal, nos va a hablar de ética, nos va a dar usted lecciones a nosotros. Muchas gracias de nuevo, señor Fernández, pero mire, no se las admitimos. Y yo voy a ser muy claro con usted. El comportamiento del consejero de Fomento se produce en tres planos diferentes que marcan que actuó correctamente, incluso yo diría que actuó en el plano de la ética y del código ético de los altos cargos de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, hizo uso de facultades, de prerrogativas e incluso de responsabilidades que le competen legalmente como órgano de contratación. En segundo lugar, por encima de todo prevaleció en él la salvaguarda del interés público, que en el caso concreto de una obra necesaria, urgente, prioritaria como era este, requería, requería, fíjese que se lo digo, mucho más que se suspendiera, que agotáramos las posibilidades legales para que tuviera continuidad. Y finalmente, en tercer lugar, el consejero también actuó con plena diligencia. Por lo tanto, competencia, legalidad, prioridad del interés público y diligencia, completan una actuación que yo tengo que subrayar aquí y fue correcta, sobre la cual ha dado explicaciones completas su señoría. Se le cayeron los palos del sombrajo cuando, con los datos que dio el propio señor consejero, ustedes no pueden afirmar con seriedad que haya habido favoritismo respecto de una determinada empresa que de mil contratos… Un momento, presidente. Señor Fernández, por favor, el señor presidente le ha estado escuchando a usted cuando usted ha estado diciendo y utilizando argumentos que podían ser también rechazables por parte del presidente, pero le ha escuchado. Por favor, escuche usted la contestación con el mismo respeto que le han escuchado a usted. Cuando a usted se le acredita que de mil contratos de obra de esta consejería en esta legislatura, solamente dos, y en régimen de unión temporal de empresas, han ido a parar a esa empresa, se le cae el palo del sombrajo de la sumisión, del amiguismo o del trato de favor. Señor Fernández, eso es así. O cuando se le demuestra que esa empresa no accedió a ninguno de los otros contratos en los cuales hay un cierto margen de discrecionalidad por el carácter urgente o por tratarse de obras menores. Mire, usted confunde el plano de lo legal, o lo deja aparte, con el plano de lo ético. Y yo lo que le quiero decir es que no me parece ético el comportamiento de su señoría, o tal vez sí, porque es un objetivo, para denigrar a la política, para denigrar a los políticos, para distorsionar una conducta legal, para mentir, como ha vuelto a hacer su señoría aquí. Desde luego, cuando usted no tiene nada que decir, nos tiene acostumbrados a sobreactuar. Y yo, finalmente, quiero decirle también, denigrar la política sobre esas bases tan débiles, desde el punto de vista factual, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista moral, a lo único que contribuye es a denigrar la política, a lo único que aporta es la alarma social, lo único que aporta es dejar paso a movimientos populistas, a movimientos que no creen en el sistema, como seguramente es el suyo. Y esa es seguramente la clave, desgastar a este Gobierno e ir preparando unas futuras elecciones que ha determinado también su toma de posición aquí. Además, y le vuelvo a repetir, una profunda insatisfacción por haber quedado, sarrumbados todos sus argumentos en la comparecencia del señor consejero. Muchas gracias. Gracias.